Música Muy buenas tardes y bienvenidos a La Comarca. Hoy viernes tenemos que hablar de muchas cosas que se realizan durante el fin de semana. Tendrán lugar a lo largo de La Comarca y como siempre pues le comentamos en nuestro espacio un poquito de lo que pueden ver y lo que pueden hacer durante el próximo fin de semana. Vamos a hablar de la carrera popular Ruta de la Miel que tendrá lugar en Hornachuelos y para ello hemos invitado a Rafael Moya que es técnico de deportes del Ayuntamiento de Hornachuelos y que él nos comentará un poco más sobre esta carrera popular destinada a distintas categorías y de la que podrán disfrutar ustedes el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 9 y media de la mañana. También hablaremos de la vigésima marcha en bici, la 20 edición de la marcha en bici de Palma del Río en la que pues también se disputará el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 11 de la mañana y con una hora de llegada al Paseo Alfonso XIII sobre las 12 del mediodía. También hablaremos con Francisco Rodríguez que es director de Torrealba y nos hablará un poquito más sobre un evento que han organizado las escuelas agrícolas y vendrán personas de toda la geografía española para disfrutar de un día de convivencia en Almodóvar del Río a partir de las 8 y media de la mañana del próximo domingo 13 de noviembre. Y también estaremos hoy hablándoles de la pasarela Palma de Moda que será el próximo sábado 12 de noviembre a las 8 de la tarde en la caseta municipal de Palma del Río donde participan distintas empresas de la ciudad de Palma del Río. Y por último intentaremos hablarles también de música. Con Miguel Póveda visita la ciudad de Palma del Río el próximo sábado 12 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo y por ello vamos a intentar también ofrecerles una entrevista con él. También tenemos que hablar de programación de Guadalquivir Televisión puesto que se prepara un debate a cuatro con distintos candidatos de los distintos partidos políticos con representación en la vega del Guadalquivir. Están invitados para el próximo jueves 17 de noviembre Antonio Manuel Rodríguez por parte del Partido Andalucista Bartolomé Caballero por Izquierda Unida Beatriz Jurado por el Partido Popular y Antonio Hurtado por el Partido Socialista Obrero Español. El moderador de dicho debate será nuestro compañero José Muros y como decimos pues tendrá lugar el jueves 17 aquí lo podrán ver en Guadalquivir Televisión. También les hablaremos de otros asuntos de la programación que ya saben que está últimamente en continuo cambio. Como ven, distintas propuestas para el fin de semana que siempre, cada viernes, intentamos acercarles desde nuestro espacio, desde la comarca. Así que comenzamos ya. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, la comarca, hablándoles de la pasarela Palma de Moda que tendrá lugar, como ya saben, mañana sábado 12 de noviembre en Palma del Río, sobre las 8 de la tarde en la caseta municipal, una pasarela que organiza la Asociación de Empresarios de Palma del Río junto con el Ayuntamiento de esta localidad y colabora o participan empresas como Hermanos García Ruiz, Mapitex, Merches Zapatería, Muñoz Roldán e Hijos, Oji, Pasarela o Pecozos. También colabora Castelfloristas y Florestería Seila en esta pasarela Palma de Moda en la que ya estuvimos en nuestro programa en los ensayos y que les llevaremos a través de un programa especial hasta sus hogares aquí en Guadalquivir Televisión. Pero para la tarde de hoy, pues vamos a hablar, tenemos ya a uno de nuestros primeros invitados, tenemos a Francisco Rodríguez, que es director de la Escuela de Formación Profesional Molino Azul, a quien damos las buenas tardes. Buenas tardes. Él nos va a comentar un poquito más sobre un encuentro, un día de convivencia que tienen programados para el próximo sábado, para mañana, a partir de muy temprano, de las ocho y media de la mañana, habrá un encuentro entre distintos alumnos y distintas personas de centros de formación profesional agraria, forestal y de medio ambiente, y también nos va a comentar un poco sobre su centro y sobre este encuentro. Francisco, cuéntanos en principio a qué se va a dedicar el día de mañana. Sí, bueno, la verdad que esto nace como una idea que fluye por parte de la Federación, la Federación de Escuelas Familiares Agrarias, como ya estaba antes de empezar el programa. Somos centros que siempre hemos acostado por la formación de los jóvenes del medio rural, extendidos por toda Andalucía, toda España, pero fundamentalmente nosotros aquí lo que nos corresponde es la zona de Sevilla y Córdoba, y luego otros centros de Extremadura. Entonces, surgió una idea de celebrar como un acto algo un poquito específico, donde quizás se resalten las costumbres de la zona, cosas que nos resistimos a perder, y en este caso ya llevamos una serie de años celebrando que se crea un compromiso con uno de los centros, en el cual se concreta y se celebra este acto. Un acto que tendrá lugar en el centro Torre Alba de Almodóvar del Río, aproximadamente desde las ocho y media de la mañana, y con un programa bastante completo. Coméntenos un poquito. En este caso, yo un poquito tomé la iniciativa, la verdad que tenía mucho interés en contactar con vosotros, porque entiendo que hay bastante coincidencia con la forma de trabajar, de apostar por la comarca, por las personas, las poblaciones, que en definitiva somos los que cada uno a pie de su pueblo, tenemos que intentar ir impulsando, y mejorando, y creando una actitud de desarrollo, de promoción. Entonces, los centros nuestros siempre han apostado por la promoción del medio rural a través de la formación de las personas. En este caso, claro, yo veía como una oportunidad, ¿no?, de darnos ya a conocer, ¿verdad?, y por qué no, en este acto en concreto, que es el que se celebra mañana, el cual se puede ver un poquito, se puede respirar, ¿no?, el ambiente de las CEFA, de las escuelas familiares agrarias, que llevan funcionando en torno a prácticamente 45 años, entre 45 y 50 años, y ahí fluye un poquito, como decíamos, y caben desde los padres de alumnos, caben profesores, caben alumnos, y también caben todos los colaboradores, que por nuestro sistema pedagógico son muchos, son muchos, pues podemos priorizar o puntualizar algunos de estos aspectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Efectivamente, pues mañana, es, como te decía, un poquito el retomar, pues esas típicas migas, pero con un ambiente un poquito, ahí viendo desde la Extremadura, porque tenemos también, visitamos a centros nuestros, en el extremeño, que tiene una extremidad un poquito peculiar, parecida a nuestra, pero tiene sus matices, ¿verdad? Bueno, pues se van a hacer unas migas, posteriormente vamos a pasar un poquito, en este sentido, como te decía, a la matanza, pero tradicional, totalmente tradicional, desde su principio hasta el final, tendremos ocasión también, la matanza del cerdo, ¿verdad? Del cerdo, que ha sido también muy nuestra, y en cierto modo hemos ido perdiendo, por un motivo u otro. Después, un poquito un acto también, de reconciliación y demás, que se celebra con la Santa Misa, será una misa de campaña, de participar a todo el mundo, a la Guerra Libre, en este caso, y después pasaríamos, pues también a otra, un poquito de actividad, como una vaquilla, Otra de vaquilla, participa un poquito la gente, luego la comida, para retomar, y donde, bueno, pues cabe todo lo que es, el intercambio de experiencias, ahí realmente fluye un poquito toda la conversación y tal, y después pasamos también a una cosita, que es la tertulia, ahora nosotros la tertulia, para nosotros es importante, la tertulia es eso que, quizás tendríamos que retomar, a veces yo veo otro programa, y veo a personas un poquito, entonces la tertulia, donde pues cada centro, en cierto modo, con sus representantes, su padre de alumnos, su presidente de la asociación, o del comité de gestor, que es un órgano que, que un poquito gobierna los centros y tal, pues cuenta su experiencia, sus puntos fuertes, su objetivo, en fin, las metas y tal, y hay también unos detalles, unos recuerdos, típicos, también los propios de cada zona, y hay un ambiente como muy familiar, en definitiva, un día de convivencia, para pasar entre centros, porque es un encuentro que se realiza, cada vez en un sitio distinto, y esta vez le ha tocado a Almodóvar del Rey. Exactamente, es anual, es anual desde cada centro, y este año, es la oportunidad, por eso, el concretar de alguna manera, y estar aquí esta tarde, un poquito así como rápido, pero nos toca, en nuestra zona, en nuestra zona, donde vamos a coincidir, con muchas familias, del entorno, del medio rural, de nuestro pueblo, de nuestra comarca. Bueno, tengo que decirle a los espectadores, que Francisco se ha puesto en contacto con nosotros, al igual que lo puede hacer, cualquier espectador, a través del correo que tienen, de Facebook, distintas vías de contacto, en nuestra página web, donde pueden encontrar, también, nuestro teléfono, guadalquivirtelevisión.es, y que pueden ponerse en contacto con nosotros, aprovechando que Francisco, pues ha sido también, el que nos ha comunicado, esta actividad, y aprovechando que, le tenemos aquí Francisco, coméntenos un poquito, también, sobre la labor, de las escuelas de formación, profesional, dedicados a la, a la profesión agraria, forestal, o al medio ambiente. Cuéntenos. Sí, la verdad, la verdad que, efectivamente, somos centros privados, ¿verdad?, y que sus raíces, nacen como una preocupación, por la formación, de la gente del campo, o sea, así dicho, del medio rural, que hoy, hoy se encuentra, ya gracias, con muchos medios, pero hace unos años, había grandes dificultades. Entonces, esa vocación, hemos seguido, desarrollándola, cada uno de los centros, tenemos, nosotros, realizamos enseñanza diferenciada, tenemos centro de chicos, centro de chicas, nos va bien, entonces, bueno, pues, nosotros lo que dijimos, lo que, un poco hoy decimos, ¿no?, el fruto, son la cantidad de antiguos alumnos, que además, de alguna manera, nuestro, nuestro sistema pedagógico, lo que buscamos también, que, que haya un porcentaje alto, de alumnos, que, de cara a su futuro profesional, se implanten en la comarca, no, no, no haya, en verdad, además, en una comarca, eminentemente agraria, como es la vía de Guadalquil. Yo siempre lo he dicho, y a veces, cuando hay estos movimientos sociales, ¿no?, un poquito, de acuerdo, macroeconómico y tal, nosotros tenemos un potencial, un recurso, tenemos que intentar, ver y darle, quizás, es lo que quería insistir, darle, o disponer de unos medios, en este caso, de una formación, yo pienso que nosotros, es fundamental, ¿no?, se habla mucho del I más D, pero yo el I más D, la F, también, la F, ¿vale?, mucha formación, y con un nivel, una cualificación, podemos hacer, muchas veces, frente y dar respuesta, a la situación, que se nos van presentando, entonces, ahí, quizás la jefa, es una metodología, que ha dado mucho fruto, ¿verdad?, estamos implantados, en el Moldo del Río, con Torrealba, Yucatal, el centro de chicas, en Posadas, el centro, yo estuve, 21 años, en Torrealba, pero, mi mujer es de Palma del Río, y yo tengo un corazoncito, un poquito partido, porque jugué mucho fútbol aquí, tengo muchos amigos, en Palma del Río, y muchos antiguos alumnos, por temas profesionales, por familiares y demás, ¿no?, y además, mi madre vive aquí, y varios hermanos, y ahora, estoy en Molino Azul, creo que es Molino Azul, en Lora del Río, la escuela que se dedica a aquella comarca, y insistía un poquito, en que tenemos que colaborar, porque somos centros muy abiertos, o sea, los días estuvimos con una especie de, o sea, contamos, yo digo una cosa, cuando siempre que puedo, primero, efectivamente, que nuestro sistema pedólico, cuenta fundamentalmente, y se piensa en la información, en pedagogía, la mesa de las tres patas, pero en las cefas, tenemos la cuarta pata, que es, primero, las familias, por supuesto, los alumnos, los profesores, y los colaboradores, o sea, el medio, el mundo empresarial, hay que apoyarse mucho, hay que abrirle, porque el alumno, lo que hay que, muchas veces, es sacarlo de las cuatro paredes, como estamos aquí ahora mismo, como vamos a hacer mañana, salir de aquí, y ver la realidad, ¿verdad? Entonces, eso motiva, y nos lleva un poquito, de lo concreto a las datos, o sea, de que cada uno, desde su zona, desde su entorno, pueda después, de alguna manera, poder dar respuesta, ¿no? a esas necesidades profesionales, y demás. Bueno, Francisco, es muy interesante, todo lo que nos cuentas, pero tendremos que esperar, al día de mañana, para ver un poquito más, lo que da de sí, ese encuentro, que me imagino, que será muy productivo, para las distintas escuelas, los distintos alumnos, y profesores, y padres de alumnos, que integran, estas escuelas familiares agrarias, que se dan cita, en ese encuentro, muchísimas gracias, por haber estado aquí. Pues nada, yo, no sé, de alguna manera, quedáis invitados, pero, en fin, también se abre la invitación, a cualquiera que tenga interés, en acercarse, conocernos un poquito, es, bueno, pues la invitación, queda, queda hecha, mañana en el centro, Torrealba, ya saben que, tienen una cita, para todos aquellos, que quieran conocer, de cerca, las escuelas familiares agrarias, durante, prácticamente todo el día, se va a desarrollar, todo el día, todo el día, exactamente, cada uno va un poquito, se va, apuntar, digamos, la actividad que corresponda, según la distancia, ¿verdad? Pero, está abierto, o sea, que es un programa abierto, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias, Francisco Rodríguez, director del Centro Molino Azul, por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos aquí, en la comarca, con más cositas. Continuamos el, en la comarca, hablando en esta ocasión de cultura, hablando de canción, y creo que tenemos ya, al otro lado de Hilo Telefónico, a Miguel Poveda. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es un orgullo tenerte en esta casa, aunque sea a través del Hilo Telefónico, porque recordemos a todos los espectadores, que mañana, sábado, 12 de noviembre, a las 9 de la noche, estarás en el Teatro Coliseo de Palma del Río, y me imagino que ya, está preparando, ¿no? Pues sí, con muchas ganas, de volver a cantar, puesto que llevo un tiempo ya, encerrado en el estudio, de grabación, terminando, con el disco, y ya me apetece subirme a un escenario, y estar en contacto con la gente, y sobre todo además con la gente de Palma del Río, que conozco de varias veces, hace dos años estuve allí también, y con muchas ganas de, de reencontrarme con la gente, sí, sí, sí. Bueno, Miguel, llevas mucho tiempo en el mundo de la canción, desde los 15 añitos, ¿cuáles han sido tus referentes? ¿Disculpa? ¿Tus referentes en el mundo de la canción? ¿De quién has bebido? ¿Quién ha sido tu inspiración? En el mundo del cante, flamenco, que es lo que soy cantador, pues tengo muchísimos referentes, puesto que soy un gran enamorado de mi maestro, pues yo sé desde Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Antiguo Rico de Jerez, Pastora Paola de Milos Peines, Tomás, Pepe Pinto, muchísimos, tengo una vista interesante para hacer dos programas. Una vista interminable. Bueno, Miguel, ¿eres más de copla o de flamenco? Porque ahora vienes a presentarnos tu último disco, Coplas del Querer, en el que prácticamente le dedicas el disco a la copla, ¿no? Yo soy más de emoción, porque la música me emociona independientemente del género que sea. Lo que ocurre es que en mi caso, mi música de partida es el cante, el flamenco, el cantador de base, y desde ahí me he movido a otras músicas y a otras experiencias, y a esta suerte muy cercana al mundo del flamenco y muy cercana a estar en mi casa, a través de la radio de mi madre, y es una música que viene muy arraigada también a mí, ¿no? ¿Y te sientes cómodo cantando copla? Hombre, sí, para sentirme incómodo, pues no cantaría, claro. Bueno, Miguel Poveda, que ha sido un artista, un cantador que ha estado con muchas personas, compartiendo escenarios, y compartiendo canciones, ¿con quién te has sentido más a gusto, Miguel? Pues con mucha gente, con la gran mayoría, para cada colaboración que he hecho, que me han solicitado, que yo solicitaba, es porque después nos aprecia a ambas partes, ¿no? El compartir, que es lo más bonito en esta vida, poder compartir con tus compañeros, y a través de la música, y de cada experiencia, de cada colaboración, me llevo un aprendizaje, me llevo algo, y espero que se hayan llevado algo de mí, ¿no? Sería injusto quedarme con una sola. Hay colaboraciones en las que he estado más implicado, de más tiempo, y otras ha sido más cortitas, pero mucha gente, he crecido gracias a mucha gente, de todo tipo de expresión cultural. Por mencionar algunos, pues Pedro Guerra, Tomatito, Antonio Carmona, Pasión Vega, María del Marbonet, Mariza, Rafael, Rodolfo Mederos, entre otros, muchos con los que ha colaborado Miguel Póveda, en distintos escenarios, o en distintas ocasiones, y me imagino que todo un orgullo, ¿no? Pues sí, sí, pero sobre todo, un aprendizaje también, bueno, el orgullo de que muchos de ellos, han querido juntarse conmigo, o cuando yo los he solicitado, también han accedido, y bueno, como amante de la música, y de la gente que canta, o hace música, de la guitarra, de cualquier otro instrumento, de piano, o de la danza, pues, no sé, es un orgullo para mí, compartir con ellos, claro. Miguel, también pusiste música a la película Los Abrazos Rotos, de Pedro Almodóvar, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, lo que hice fue cantar una copla, que ya, en su día, grabó Concha Piqué, en los años 50, o así, después grabó María Cácero Triana, y es una, no era una de las coplas, pero de un texto bellísimo, de los que entero León y Quiroga, y la experiencia para mí fue preciosa, puesto que tuve la oportunidad de grabar con Alberto Iglesias, que fue quien orquestó, y le dio los arreglos a esta nueva versión, que es como mucho más hidratada, mucho más intensa, mucho más trágica, y estar al lado de un músico tan grande, que yo miraba mucho, pues fue una experiencia, para mí, de las más bonitas, y se los arreglos con las 50 de Londres, y además es un tío exquisito, de trato, con lo cual, si se le suma eso, pues es mucho más, mejor, es mucho más fácil trabajar, claro. Bueno, pues Miguel Pobeda, te esperamos, aquí en Palma del Río, el próximo sábado, mañana ya, a las 9 de la noche, en el Teatro Coliseo. Sí, comentamos. pues ahí estaremos, y espero no saludar a nadie, y bueno, pues tocar el corazón de las personas que vayan a escucharnos. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, aunque sea por el hilo telefónico, y mucha suerte, de cara al sábado, que la gente disfrute, y que se lo pase bien. Pues sí, ojalá que sí, un abrazo muy grande. Un abrazo, Miguel. Bueno, adiós Miguel Pobeda, que nos ha atendido muy amablemente para esta casa para Guadalquivir Televisión, ya saben que tienen una cita en concierto, estará en el Teatro Coliseo a las 9 de la noche en Palma del Río, mañana sábado 12 de noviembre, pero continuamos con más cosas aquí en la comarca. Continuamos en la comarca hablándoles ahora de materia deportiva, concretamente de la carrera popular que tendrá lugar el próximo domingo, 13 de noviembre, en la localidad de Hornachuelos y en sus distintas pedanías. Para hablar de esta decimotercera edición de la carrera popular Ruta de la Miel, tenemos al técnico de deportes del municipio de Hornachuelos, Rafael Moya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, coméntenos un poquito más sobre esta carrera popular, decimotercera edición ya, ¿cómo se prepara esa carrera? Bueno, pues, como dice su nombre, una carrera popular donde apostamos por el deporte del atletismo y toda esta organización lleva un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo porque de acuerdo a los presupuestos este año habíamos abierto inicialmente 300 plazas de inscripción para el atleta y no hemos visto desbordados y casi no hemos visto obligados a admitir a 400 participantes y aún doliéndonos mucho hemos tenido que dejar atrás a más de 100 atletas que han intentado participar y no han podido poner el tema del cupo. Además de la carrera absoluta, tenemos otras carreras categorías inferiores donde igualmente hemos abierto un plazo de 150 participantes y se nos ha ido a 200 inscritos. Una carrera popular que pasará por distintas pedanías ¿dónde tiene prevista su salida? Exactamente nosotros desde que organizamos el primer año de la carrera teníamos claros varios objetivos y uno de los objetivos es promocionar Hornachuelo y todo su entorno natural y sobre todo sus pedanías porque en el fondo las pedanías de Hornachuelo han sido bastante desconocidas entonces instalamos la zona de salida en Céspedes que es una de las pedanías que está a unos 16 kilómetros de Hornachuelo desde donde sale la carrera para seguir pasando por Mesas del Guadalora y Bembeza del Caudillo antes de llegar a Hornachuelo también hace hincapié que en Bembeza tenemos instalada la meta volante sobre los 8.500 metros Y la meta estará instalada en el campo de fútbol ¿no? Exactamente este año hay una pequeña aparición y siempre se ha llegado a la zona del recinto ferial pero como estamos muy cerca de la instalación deportiva y hay que decir que estamos estrenando instalación todo lo que es el campo de fútbol la ampliación y las nuevas pistas de atletismo pues hemos querido hacer exponer un poco todas las nuevas instalaciones para que la gente las conozca y en definitiva exhibirlo un poco y por eso la meta estará instalada dentro de la pista de atletismo Y dentro de esa pista de atletismo también se realizarán algunas de las pruebas de las categorías inferiores ¿no? Exactamente tiene una particularidad que como la salida está a 16 kilómetros de la zona de meta pues tenemos que trasladar en autobuses a los participantes entonces claro todos sus acompañantes familiares amigos que vienen a verlo tienen ahí dos horas de espera entonces hemos decidido que las categorías inferiores comenzarán a las nueve y media de la mañana y se harán en un circuito de un kilómetro 500 metros siempre dentro de la instalación deportiva con lo cual esa hora de espera hasta la llegada del atleta absoluto los familiares podrán estar viendo correr a los pequeños Entonces comenzarán las categorías inferiores en ese recinto deportivo en las pistas de atletismo del campo de fútbol a las nueve y media de la mañana del domingo 13 de noviembre y a las once será la salida de la categoría absoluta de céspedes Correcto Bueno, para que todo el mundo lo tenga claro Nos ha comentado también que se ha aumentado ese número de plazas pero que ya están totalmente cubiertas las 400 plazas disponibles Exactamente Lo lamentamos y aprovecho esta ocasión para pedir disculpas a todos los que se han quedado fuera pero debido a motivos presupuestarios y sobre todo a características de la prueba como por ejemplo el traslado de los participantes a la zona de salida nos hemos visto obligados a cerrar el plazo y le hemos adelantado incluso varios días al que estipulamos nosotros por organización con lo cual lamentamos que llevamos aproximadamente una semana pidiéndole disculpas a muchos atletas diciendo que no pueden participar y de verdad que nos duele mucho y nos duele porque es que esta carrera por su sabor con el sabor paisajístico que tiene tan bello tenemos muchos participantes que vienen desde lejos tenemos participantes de Portugal tenemos participantes de todas las provincias de Andalucía tenemos participantes de Huesca de Murcia de la zona centro de Madrid y aún así podríamos haber tenido más esta carrera otro de los objetivos que pretendíamos es impulsar la empresa que tenemos en Nanchuelo como puede ser las casas rurales la hostelería y también todo lo que va de productos endógenos que para nosotros son tan importantes puesto que la miel como su nombre dice Carrera Popular Ruta de la Miel es uno de nuestros productos endógenos de los que nos sentimos más orgullosos y creo que es un referente para nosotros y por lo que tengo entendido los trofeos son en miel aparte de un premio de un trofeo y un premio en metálico también se le da a los ganadores su tarro de miel considerable ¿no? exactamente algunos lo han mencionado ya como la dulce carrera de la miel nosotros queremos que todos los que vengan a Hornachuelo a participar no solamente se lleven en la retina la belleza del paisaje sino que se lleven nuestra miel una miel de calidad una miel que nosotros exportamos mucho al extranjero y queremos darla con ustedes también cerca de nuestra zona y por supuesto todos los participantes se llevan su frasco de miel para que la prueben los que son los ganadores se le dan más kilos de miel porque va el referente del trofeo con los kilos de miel que se llevan ¿qué premios tenemos estipulados? pues premios tenemos primero, segundo y tercero premios metálicos trofeos y kilos de miel alrededor de 8 o 10 kilos de miel el participante y en función sea segundo o tercero van bajando la cantidad ¿y en categorías inferiores? y en categorías inferiores igualmente a los niños no solamente se le da su trofeo sino también que le queremos repartir unos pequeños diplomas para que en sus casas tengan guardado la referencia de este año y también se le entrega todo un poquito de miel para que lo prueben bueno, es una carrera que está inscrita en el circuito de la Diputación Provincial de Córdoba ¿no? exacto dentro del gran premio Diputación Cruz Campos está incluida la ruta miel es una de las últimas carreras del año puesto que estamos en noviembre y eso hace que tengamos mucha participación de nuestra comarca y de la provincia de Córdoba en especial bueno, en la décimo tercera edición ya me imagino que seguirá esta ruta de la miel a lo largo de los años ¿no? por supuesto mientras el presupuesto y la fuerza aguanten estaremos ahí bueno, pues Rafael Moya técnico de deportes del municipio de Ornachuelo muchas gracias por contarnos más sobre este asunto y estaremos el domingo en esta carrera popular ruta de la miel para ver y disfrutar de estos corredores y ver quién se lleva esos premios tan suculentos y tan dulces como la miel pues agradecemos mucho la atención que tenéis con vosotros y si me permiten unos segundos quiero aprovechar para agradecer porque esta carrera no sería posible sin ellos a todos los cuerpos de fuerza que participan en la organización como es guardia civil policía local grupos de voluntarios de protección civil que este año nos acompañarán Ornachuelos Palma de Río Posada y seguramente también La Carlota y todos los grupos de voluntariado que participan en la carrera que entrega el alma porque salga bien la carrera claro, sin ellos y las fuerzas de orden y seguridad y sin voluntarios la carrera popular no sería posible y está bien que esa mención hacia este colectivo que hace posible y hace más fácil esta carrera lo dicho tienen una cita el domingo 13 de noviembre a partir de las 9 y media en las instalaciones deportivas de Ornachuelos o bien a las 11 en Céspedes de donde partirá esta carrera popular Ruta de la Miel lo dicho Rafael Moya técnico de deportes de Ornachuelos muchísimas gracias gracias a ustedes pues nosotros continuamos en nuestro programa aquí en la comarca continuamos en la comarca hablándoles de deportes hablándoles de la vigésima edición de la marcha en bici organizada por el Ayuntamiento de Palma del Río en colaboración con la Asociación de Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir y que está enmarcada dentro del programa Ciudades ante las Drogas tendrá lugar el próximo domingo 13 de noviembre sobre las 11 de la mañana saldrá desde la Plaza de Andalucía donde se invitarán a todos los niños y niñas que quieran participar en edad escolar acompañados por sus padres y madres y que dedicarán parte del tiempo libre pues a compartir con sus hijos esta aventura deportiva fomentando hábitos de vida saludable es la vigésima edición ya de esta marcha en bici que pone en funcionamiento el Ayuntamiento de Palma del Río y esa asociación de ayuda al drogodependiente Guadalquivir y están todos ustedes invitados como decimos a las 11 de la mañana dará comienzo desde la Plaza de Andalucía y está prevista la llegada al Paseo Alfonso 13 a las 12 del mediodía y bueno pues esto es lo que teníamos que contarles en el programa de hoy y no sin antes recordarles que los cambios que se están produciendo en Guadalquivir Televisión son para una mejora de la programación recuerden que vamos de lunes a viernes a las 7 y media de la tarde y a partir del próximo lunes podrán disfrutar a las 4 y media de la tarde de Cine Sin Cortes una novedad que presenta esta casa Guadalquivir Televisión y que podrán ustedes disfrutar hoy esta noche ya saben que tienen una cita entre dos con nuestro compañero José Muros quien entrevistará a Garbancito un famoso torero y que les invitamos ya para que compartan esta entrevista en esta casa y también comentarles que para la próxima semana para el próximo jueves 17 de noviembre Guadalquivir Televisión ha preparado un debate especial donde contaremos con distintos representantes de los partidos políticos con representación en la vega del Guadalquivir por ello pues tendremos a Antonio Hurtado número 2 al Congreso por Córdoba del Partido Socialista Beatriz Jurado también nos acompañará número 1 al Senado por el Partido Popular y Presidenta de las Nuevas Generaciones Bartolomé Caballero estará en representación de Izquierda Unida es el candidato al Congreso por Córdoba y también nos estará en este debate Antonio Manuel Rodríguez candidato al Congreso por el Partido Andalucista todos ellos hablarán de economía y empleo de agricultura y ganadería de política social y de todo lo que quieran decir en un último bloque de conclusiones avanzaremos un poquito más sobre este debate a lo largo de la semana que viene aquí en nuestro programa en la comarca el moderador será nuestro compañero José Muros al que conocen bien todos los espectadores de nuestra cadena pues nada más nosotros nos despedimos volvemos el lunes para comentar todo lo que acontece en la Vega del Guadalquivir y todo lo que pasará durante este fin de semana muchas gracias y hasta el lunes ¡Gracias!